Dejar la I sin punto produce un malestar inaudito. Es como dejar un cajón abierto, o no encontrar el otro calcetín, o perder una pieza, la última del rompecabezas. Cuando ponemos el punto sobre la I, exactamente encima, ni más a la izquierda ni más a la derecha, lo suficientemente separado para que se note, pero no demasiado lejos de, digamos, el tallo de la I, el mundo se acomoda y florece. Sí, porque ese puntito, aunque pequeño, es una flor que adorna la tipografía, que le da gracia, vamos. ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién lo supo dejar bailando suspendido en el aire para que todos supiéramos que la I denota ligereza y que en la palabra ligereza debe haber una I, como también en la palabra espíritu, que tiene dos, pero una acentuada que le da otro carácter a la primera I? Poner el punto sobre la I en la vida diaria significa decir lo que se tiene que decir cuando se tiene que decir. Señalar con precisión y tino una situación cualquiera. ¿Cómo he dejado las I es descabezadas a lo largo de mi historia? Sucede que el discurso sigue y que cuando quiere uno poner el punto sobre la I, lo pone sobre la M, porque en la vida ya no se puede regresar. Y esas I es sin punto ni gloria son como volcancitos tapados, sin salida ni fumarola, y algún día explotan así nomás, sin avisar. Por eso los terapeutas se la pasan recogiendo puntos de I es caídos en la alfombra del consultorio. Cuando alguien te dice que encontrar una moneda en el suelo es asunto de buena suerte, lo que quiere decir es que encontraste el punto de una I y que ahora lo puedes poner en su lugar. El punto sobre la I se mantiene gravitando como una estrella en el cielo del renglón. Por eso la palabra tililar tiene sus I es muy bien acomodadas en sus órbitas invisibles y uno siente la armonía del cosmos concentrada en una palabra. Cuando se escribe en manuscrito, uno ejercita la acción de poner el punto sobre la I, lo que nos hace más asertivos y seguros, con mejores resultados que los que se obtienen de un libro de autoayuda. Lástima que la máquina de escribir y la computadora impriman la I y el punto al mismo tiempo, como si fueran un mismo cuerpo y no hubiera aire de por medio. Pero todos sabemos que el punto sobre la I tiene vida propia, que aunque ponga las cosas en su sitio, lo hace con ironía, que es juguetón y le gusta salpicar la página y reír. Sobre todo reírse del acento que se toma las cosas tan en serio.